Mover la cola, recuerden, mover la cola no necesariamente significa vamos a jugar. Hay otro lenguaje que es para invitar a jugar. No, bro, yo con la cola, con lo que menos me fui. Así es. Lo sacamos de la cara. Estamos ahora aquí caminando con él, buscando que se relaje, que salga del estrés, estar trancado, porque son perros que no están adaptados a eso y tenemos que hacerlo salir de ese estado. Pero fíjense, mire cómo él está con el pastor, le da la espalda, confía en el pastor. Sin embargo, aquí en el husky no está confiando. Siempre hay que entender a veces los orígenes de los problemas. No sabemos qué pudo haberle pasado con un husky, pero el hecho es que nos llama la atención. Desde que salió y vio aquel perro, se enfocó todo el tiempo en el perro. Aquí voy, que lo están fatiando y no pasa nada. Algunos incluso pueden interpretar que decir que el perro quiere ir a jugar con el husky, por cómo está saliendo. Tal vez hay un poco el lenguaje. Pero el husky también le veo que él está, o sea, mover la cola, recuerden, mover la cola no necesariamente significa vamos a jugar. Hay otro lenguaje que es para invitar a jugar. No, bro, yo con la cola con lo que menos me fijo. Así es. La cola, este perro ahora mismo está muy nervioso. Y el nervio que tiene, así él quiera jugar, aquel no lo va a aceptar. Claro. Porque él está demasiado nervioso ahora. Él está, exacto, eso te iba a decir. Él le veo que no sabe que mismo porque está con la cola completamente metida abajo. No sabe a dónde mismo fijarse. Está viendo para todos los lados. Como que analizando todo el entorno que hay acá. En cambio él, acá está más tranquilo, más seguro. Igual el boica, pero él sí no. O sea... Bueno, pero bueno, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es conocer al perro. Exacto. Empezar a sacarlo, conocerlo, que el perro confíe para poder empezar a adiestrar y corregir los problemas de conducta que fue por lo cual lo trajeron acá. Hay que ir entendiendo todo. Y ahora no, ahora hoy, primer día que lo sacamos, no quiero darle adiestramiento, no quiero darle estructura, nada. Que el perro camine, que confíe, que nos acepte, como siempre hemos hecho con todos los perros y al final el resultado queda claro. Llegar y sentarse aquí ahora al lado mío es algo positivo para nosotros. El perro confíe en nosotros. Porque si nos muerden a los entrenadores, el perro trata de mordernos por desconfianza, inseguridad, miedo. No podemos avanzar en un adiestramiento. Tenemos primero que ganarnos la confianza del perro y ahí vamos a avanzar. Y luego, los problemas con los perros los vamos a ir tratando. Ahora no los vamos a poner con perros de alumno porque son perros que también vienen con problemas y se van a pelear. Por eso utilizamos a los perros nuestros. Está aquí con el boy, ya estuvo con la ámbar, con el perro que le metí una gaseca, se desconfía, no hay problema. Pues nada, esperar el desarrollo del perro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!